El país tiene que despertar a una nueva preocupación que no ha estado presente en la historia de Chile de manera relevante. Creo que en los últimos años se han venido desarrollando ciertas políticas públicas que han sido progresivas. Pero es cierto que existe un cierto grado de invisibilidad de la problemática más compleja y profunda que tiene el adulto mayor. Primero porque van a ser cada vez más numerosos. Porque vamos a vivir en un planeta donde la expectativa de vida se va a ir alargando. La población en general se va a ir envejeciendo. Y cada vez más los adultos mayores van a poder llegar a edades más avanzadas pero además en mejores condiciones. Por lo tanto temas como una jubilación a los 65 años va a dejar a gente fuera del trabajo pero que en unos años más esas personas van a tener todavía 30 años más de vida útil y activa. Por lo tanto esta sociedad planetaria tiene que reflexionar cómo darle un espacio de sentido de vida, de ocupación a nuestros adultos mayores. Y creo que ese va a ser un inmenso desafío. Creo que los adultos mayores, si una sociedad es sabia, puede constituir espacios y redes donde puedan aportar el desarrollo a la sociedad. y tener un espacio de dignidad, de reconocimiento, de legitimidad. Y no caer en una especie de abandono, de marginalización. Creo que hay un tema muy relevante, no fácil de resolver, pero fundamental a tratar. Salud se tiene que reconvertir para asumir que tiene ese mundo que viene. Tal vez la tecnología nos va a ayudar. En algunos años más vamos a tener a cada adulto mayor monitoreado. Tú, si tienes abuelo, vas a tener en tu celular y el consultorio también el ritmo cardíaco, la presión arterial, la glicemia que está teniendo, la posición. O sea que cuando se cae, si inicia una arritmia que puede venir en un infarto, si empieza con un aumento de la hipertensión antes de hacer la crisis hipertensiva o el accidente vascular, tú lo vas a poder detectar. O si se cayó, vas a ver que se cayó inmediatamente. Y al mismo tiempo el consultorio correspondiente iban a poder intervenir de manera precoz. Pero también creo que hay que habilitar a la sociedad, por ejemplo, para que los adultos mayores tengan más espacio público, puedan hacer deporte. Porque está demostrado que si un adulto mayor hace deporte a edades avanzadas de la vida, tiene huesos más sólidos, mantiene su musculatura, mantiene su vitalidad, mejora su capacidad reflexiva. Está demostrado que los adultos mayores que leen, que reflexionan, que están obligados a un ejercicio intelectual, tienen un mejor pronóstico intelectual. Entonces vienen muchos desafíos que son muy interesantes. Incluso en el ámbito de la sexualidad. Los adultos mayores pueden tener una plena sexualidad que solo termina con la muerte y no por ser adultos mayores implica no tener sexualidad. Y por lo tanto los programas de Viagra para el adulto mayor y de lubricante para las mujeres adultas mayores, es un tremendo incentivo a mantener una vida también sexual de pareja sana y mejorar la calidad de vida, eso le genera más autoestima, más felicidad y lo renueva desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista humano. Entonces hay que adecuar la sociedad para eso. Nuestra sociedad no está adecuada, no está pensada, no tiene un chasis para generar este espacio, poder aprovechar este talento, esta fuerza, esta energía y poder darle además dignidad, equidad, autonomía y felicidad a ese mundo. El Senado se acaba de restablecer una comisión de adultos mayores que va a tener, hasta que no se constituya en algo más formal, permanente, se va a reactivar una comisión hasta fines de este año del adulto mayor. Pues yo creo que Chile tiene que hacer un gran debate con los adultos mayores respecto a definir juntos políticas para los adultos mayores para el siglo XXI. Bueno, yo los felicito por estar construyendo usted un espacio de diálogo. Yo los quiero invitar a aportar ideas. Si tienen sugerencias de proyectos de ley, envíenlo. Yo mismo estoy dispuesto a presentarla. No necesitamos una ley para hacer iniciativa popular de ley. Necesamos la voluntad de los parlamentarios de presentar su proyecto y si tenemos atribuciones para ello, lo vamos a hacer y si no, le podemos pedir el patrocino al Ejecutivo. Nosotros necesitamos hacer una gran reflexión sobre políticas de todo tipo. Y ustedes tienen que colaborar, no solamente opinar para las políticas de los adultos mayores. Ustedes son ciudadanos del país. Colaborar y opinar al conjunto de los debates que tiene el país. No solo a los de los adultos mayores. Por la experiencia, porque son ciudadanos de Chile y su opinión no importa. Yo estoy tratando de que nuestro Congreso, que va a tener que enfrentar cambios muy profundos en este siglo que viene, cambios de la ciencia, de la biotecnología. Imagínense, ya estamos a punto de fabricar la vida artificial, de controlar la muerte, de procesos tecnológicos que son muy complejos y la política no lo entiende. Está fuera del mundo que viene. Entonces queremos crear un gran consejo científico asesor que ayude al Parlamento a tomar buenas decisiones, a comprender lo que está legislando. Si es ciego respecto a algunos temas, a proponernos temas respecto a los cuales hay que legislar, a tener una mirada perspectiva del futuro, saber cuáles van a ser los grandes cambios y cómo Chile los puede aprovechar. Y al mismo tiempo queremos un Senado más participativo, estamos desarrollando iniciativas. Por ejemplo, el primer encuentro del proyecto Pornatal con la Universidad Católica, y los queremos invitar, los quieren ir. Y vamos a hacer un gran encuentro sobre energía con la Universidad de Chile. Queremos invitarlos para que participen. Y queremos invitarlos a todos los eventos, porque queremos que el Senado todos los temas de debate lo haga con audiencias públicas, con encuentros con el mundo universitario, con el mundo académico, con la sociedad civil, con los adultos mayores, para que ustedes opinen. En todos los ámbitos, no solamente en aquellos que aparecen como tradicionalmente o propios de los adultos mayores.